Se había suspendido el juicio para el mes de agosto, del 27 al 31. El Ministerio Público entendió que... Bueno, la suspensión se debió a precisamente la defensa, tenía seguramente otros compromisos profesionales. El juez le hizo lugar y el Ministerio Público entendió que no correspondía. Atento la proximidad de la fecha y además la premura en resolver este caso. Y presentó un recurso de reposición, el cual fue rechazado por el tribunal y fue en apelación a la Cámara. De cualquier manera, yo creo que va a devenir en abstracto el planteo porque ya la fecha, prácticamente estamos sobre la fecha y va a quedar firme la del mes de agosto. La expectativa que tenemos es que la responsabilidad del señor Chichile va a ser reconocida, por decirlo así, en la sentencia. Y bueno, todo depende también de lo que se va a producir en el debate porque precisamente allí es donde se analiza la responsabilidad. Además, bueno, está previsto una participación de testigos importante, alrededor de 15. Dentro de estos testigos van a estar los peritos accidentólogos que van a ser muy importantes para dilucidar la mecánica del accidente. ¿En estas pericias se constató, se verificó que venía con exceso de velocidad de Chichile? Sí, hubo una primera pericia que determinó exceso de velocidad y el doctor Stadler, a cabo de la causa, con buen criterio, creo yo, ordenó una segunda a cargo del Instituto Balseiro, la cual también determinó que venía en exceso de velocidad.